La contundencia de Patronato es el dato saliente de este partido, en el que decíamos que conceptualmente por ahí los tres goles son una diferencia excesiva, pero Patronato hizo los goles, todos fueron lícitos, este es el primero, la pelota va para Malboa justamente, que sin levantar la cabeza le dio un centro muy alto, a Quiroga lo reconta sobre pasa, Ferreri entiende esto como que el peligro pasó, pero no advierte nunca que por detrás llegue agarrido. Picando, saltando en el momento justo, impactando la pelota con la frente y cambiándole el palo a Difulvio. Acá quería salir Cabezas, lo encerró Balboa, lucha Rivero, Garrido, Rivero, Quiroga, igual de Patronato. Esto fue cuando empezaba el segundo tiempo y si Central tenía alguna ilusión de acercarse en el resultado, de empatar el partido, con este tanto de Patronato se le cerraban un poco esas posibilidades. Está habilitado Rivero con mucho lugar en el área, fíjense que hueco hay allí y además Rivero muy lúcido, lo asiste a Quiroga y el 9 de factura, que es lo que mejor sabe hacer. Y Balboa, que se pone de frente al arco rival, maneja la jugada, son 4 contra 5 pero se mueve muy bien, acá está Rivero otra vez. Se cruza Garrido, le pone bien el pie abajo a la pelota para que se vaya por encima de las manos del arquero, Quiroga hacia el medio y Balboa al gol. Decíamos en el transcurso del partido, ¿hay responsabilidad de Difulvio en los goles de Patronato? Para mí ninguna. En todas el arquero estaba, como podemos decir vulgarmente, entregado a los delanteros de Patronato.